Muy buenas amigos y amigas, lo primero que tengo que hacer hoy es dar las gracias a un youtuber, a un amante del género de terror, a Raro Sheturum. Te doy las gracias por brindarme la oportunidad y por darme ese pequeño rinconcito en tu canal y darme esa pequeña oportunidad de hacer una colaboración. Bueno, tú llevas muchos años, tienes mucha gente que te sigue y es de admirar y la verdad es que de una calidad humana, que realmente para canales que llevamos todavía menos, que llevamos meses, ni un año como es mi caso, pues que brindarme esta oportunidad de intervenir en tu canal aunque sea unos minutos. Así que muchas gracias de verdad y ojalá haya más gente como tú porque así las cosas realmente irían mejor, ¿no? Muchas gracias. Muy buenas amigos y amigas, hoy os traigo un título muy esperado, ¿no? Que es un título de terror, primero, primer ingrediente. Segundo, porque sigue esa estela, ¿no? Esa fragancia de títulos como los Amnesia, como los Odds, como los Daylights, títulos en los que tienes que escapar, no llevas armas, tienes que escapar de los enemigos, de lo que te acecha en general, ¿vale? El título es Among the Sleep. Por fin ha salido este título, digo por fin porque ha estado en desarrollo desde el año 2011 por Kripida Studio, una desarrolladora noruega independiente. Ya ese año, cuando se presentó, se dieron algunos premios, bueno, ahí en su país y luego en 2013 se metió mediante la financiación de Kickstarter. Más o menos pedían unos 200.000 dólares y al final obtuvieron unos 250.000 más o menos por el tema del Oculus Rift, por las líneas de diálogo que luego añadieron, los subtítulos, etc. Bien, pues ayer día 29 de mayo de 2014 apareció este juego y ya me lo he finalizado porque es un título que en cuanto lo agarras no lo puedes soltar hasta que no te lo acabas, ¿vale? Entonces voy a comentaros lo que me ha parecido. Al final del vídeo diré spoilers y entonces a partir de ese momento empezaré a decir algunos puntos de la trama que me recuerda mucho con otro título, que no puedo nombrar ahora porque si no os destripo. Y bueno, pues la gente que cuando os lo paséis no veáis los spoilers, luego ya os los veis todos y a ver si estáis de acuerdo conmigo con ciertos puntos que a lo mejor se le puede haber escapado a alguien de esta trama y alguna cosa, ¿vale? Pero hasta el momento voy a hablar sin miedo y luego ya cuando diga spoilers, entonces ya, los que no lo hayáis jugado, pues ya lo veis después de jugar el vídeo. Vale, nos centramos, estamos ante la visión, ¿no? La psicología, la psique humana de un niño pequeño, un niño de dos años, un niño que no conoce la vida, un niño que no sabe cómo reaccionar ante los miedos, ¿no? Y aquí entra el terreno familiar, estamos con la madre, el juego comienza, simplemente para entrar en el prólogo, sin decir más, con una madre y con tu día de cumpleaños, ¿no? Estás en la cocina, te da una tarta, tú puedes coger algunos objetos, el juego puedes agarrar objetos, es como por ejemplo en Gone Home, puedes agarrar objetos y tirarlos, tiene esa física, ¿vale? Entonces la madre, pues nada, empieza todo muy happy, muy bonito, ¿no? O sea, de una forma, muy como tienen que empezar, ¿no? Los juegos, te ves de repente rodeado de esa habitación, ¿no? Una habitación con unos colores muy bonitos, una paleta de colores, pues cojines, colorines, las paredes pintadas, paletas de todo tipo, todo muy estilo también muy suave, ¿vale? Con unas tonalidades, unos filtros muy pastel, ¿no? Y con un estilo muy cartoon que tiene el juego, ¿no? Aunque luego más adelante todos los que habéis seguido el desarrollo de este título en los AdWords, demás fotos, habréis visto que luego ya torna también a un poco más psicodélico en el sentido de, bueno, ser un poco más surrealista, ¿no? Dentro de lo que podría ser un juego así, ¿vale? Entonces comienzas, como digo, con la madre, dándote cariños, mimos, y vas a tener en este juego a una persona, porque puedo llamar casi persona, porque es el que te va a dar las líneas de diálogo, el que te va a dar la narrativa, ¿no? En todo el juego, que es un muñeco, y el muñeco es un oso de peluche llamado Teddy. Este muñeco, para empezar, me recuerda mucho, aparte de por el mismo nombre prácticamente, de la película, IA, Inteligencia Artificial, una, para mí, joya obra de arte salida en el año 2001, que finalmente realizó Steven Spielberg, aunque el título estaba para que lo realizara Kubrick, ¿no? Desgraciadamente murió en ese año después de sacar Age was shot, pero esa película de IA, como digo, era una película que, bueno, que no pudo desarrollar Kubrick porque necesitaba en su planteamiento, en su cabeza, una mucha tecnología, y en esos años no la había, y pretendía hacerla más adelante, al final murió y la desarrolló Steven Spielberg. Aquí en esa película hay un oso que habla así, con ese tono de mayor, cómo anda y todo, me recuerda mucho al oso de este juego y os lo va a recordar los que habéis visto la película. Esto como un apunte. Vale, el título. Bien, el título se mueve entre, bueno, pues, entre esos miedos que tienes, ¿no? Cómo poder solventarlos, ¿no? Tú tienes una forma de andar, puedes andar, digamos, que de pie, si vas corriendo mucho, se alcanza, te vas a cansar y vas a tener que ir a gatas todo el rato. Vale, dos maneras de andar. Vas a poder girarte un poco por mirar por las esquinas, para la izquierda, derecha, típico de los géneros de los survival, de los géneros de terror. Y va a empezar así el título, ¿no? El título, bueno, pues, luego la madre te va a llevar a dormir con el osito, con un regalo que te hacen por el día de tu cumpleaños y a partir de ahí ya empieza lo tenebre, ¿no? Las luces se apagan, te encuentras solo y tienes que ir solventando cosas, ¿vale? Entonces, el título, bueno, vamos a ver. A mí me ha gustado, ¿vale? Es un título que me ha gustado, pero esto hay que medirlo según diferentes varas de medir. Porque, por ejemplo, una persona que haya estado siguiendo el desarrollo de este título, un título que ya digo, como digo, empezó a desarrollarse en 2011, ¿no? Bueno, ha estado todos estos años en la palestra, en las noticias, porque llamó la atención, evidentemente es uno de los indies más esperados. Pues al final el título, más de dos horas y media, no os va a durar. A mí me ha durado eso sin quedarme atascado en ninguna parte, ¿vale? Eso es lo primero, o sea, los títulos indies duran poco, pero quizás este título, por la premisa, te esperabas que durase más, ¿vale? Mecánicas jugables. Las mecánicas son muy simples. Puedes agarrar objetos de todo tipo, ya cuando te encuentras en mi mente al comienzo, puedes agarrar peluches, puedes agarrar almohadas, puedes agarrar todo, ¿vale? ¿Para qué sirve esto? Bueno, pues a veces te va a servir para poder usarlas, por ejemplo, agarrar una pelota y lanzarla contra un objeto que hay arriba que tienes que tirar para agarrar y que no puedes porque eres un niño pequeño, ¿no? Abrir cajones para subirte a ellos y poder subirte a una mesilla y de ahí a lo mejor abrir una puerta, coger sillas, arrastrarlas a una puerta, o coger taburetes para subirte en ellas y poder abrir la puerta. ¿Entendéis? Esa clase de mecánicas de la física, de los objetos, muy sencillita, ¿no? También para mejor a veces quitar objetos que te están impidiendo tu camino. Alguna cosa sí, ¿vale? O sea, que son más o menos, juega con una física bastante sencillita en ese aspecto, ¿vale? El título, pues, se mueve, como digo, en esos tonos pastel, esos tonos, un estilo muy cartoon, metido un poco con el surrealismo que vamos a ir viendo más allá, porque ya, ojalá, bueno, pues el juego se desarrollara solo en lo que es la casa, pero entras en la mente del niño, en esos temores, en esos miedos infantiles, ¿no? Y vas avanzando, ¿no? Con Teddy hay, pues, cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, Teddy es el que va a seguir la narrativa, el que te va a hablar, ¿vale? Y te dice que cuando tengas miedo, que la abraces con fuerza. Tú siempre le vas a llevar en los hombros, pero te dice que cuando tengas miedo, que la abraces. ¿Y qué pasa al abrazar? Lo que hace una función como de linterna. Ilumina las zonas, ¿vale? Esto es un poco metáfora, ¿no? De que cuando te abrazas a alguien que quieres o algo, te sientes seguro, protegido, pues aquí la protección es mediante una luz, para no verte plagado de sombras, ¿vale? El juego, como todos estos juegos, va a tener unas amenazas. No voy a entrar ahora en los spoilers, sí, y además hablaré del tema de si hay unas amenazas o amenaza que te va a seguir. No va a ser tan contundente ni tan constante como en otros títulos que empiezan al principio al final, ¿no? Aquí va a ser un poco más conmedido en ciertos trozos, ¿vale? O sea, aquí va a jugar un poco más con escenarios muy vacíos, con el sonido, ¿no? Más que música elevada, tracks musicales, aquí lo que importa es el sonido, ¿no? Esos crujidos de madera, esas roturas de cristales, eso es sonido del viento, esos sonidos de lloriqueos, de mujeres llorando, toda esa recreación está bien expuesta y puesta cuando tiene que estar. Luego en los momentos de amenazas vais a ver como un sonido retumba mucho más y como vibra la pantalla, ¿no? Para darte como de golpe, ¿no? Así, ¿no? Cuando sigue una línea o una pauta más tranquila dentro del misterio, del misticismo que hay, ¿no? Entonces se va a mover un poco sobre los recuerdos, ¿no? Sobre los recuerdos del niño, a veces verá en los recuerdos cuando ya entra en un plano más, que es básicamente lo que es todo el juego, ¿no? Un poco más, pues, de inventiva, ¿no? De lo que es un niño inventando en su cabeza todo tipo de historias, ¿no? Pues figuras de la madre en la que agarra recuerdos, ¿no? Recuerdos que hay, ¿no? Pues de objetos de la habitación en la que estás, de todo un poco y tienes que ir llegando a puntos, ¿no? No hay puzzles como tal, o sea, no hay puzzles. Hay a lo mejor mapas en los que para abrir una zona tienes que ir por dos caminos o tres y en cada camino agarrar algo y finalmente plantarlo y así generar otra zona, ¿no? Se mueve un poco como en el género, en el tema de los recuerdos, ¿vale? Entonces a mí me ha gustado, bueno, me ha gustado más o menos sobre todo por el final y por cómo es, ¿no? Pero eso ya lo voy a comentar ahora en los spoilers. Detalles también, por ejemplo, cuando le das al escape que él hace plaf y se tapa con los ojos, ¿no? Es como decir, no quiero mirar, ¿no? Son detalles que, bueno, que se van sumando un poco a la trama y que ayudan bastante, ¿de acuerdo? Así que estas son las mecánicas que hay, no hay más mecánicas, ¿vale? Niño andando, bateando o de pie, escapando, yendo de terror teniendo que solventar con objetos para subir e ir a otras zonas, no hay más y no puedo tampoco descifraros mucho que no sea ya en la parte de spoilers porque si no os voy a desengranar absolutamente todo y no quiero, ¿vale? Así que os recomiendo el juego, eso sí, cuando esté más barato porque ahora de momento estaba, no sé si a 17 euros o por ahí porque más que nada por la duración. Es un título realizado con mimo, tiene unos gráficos y unos tonos pastel unos colores que juegan entre lo tenebre cuando entras en ese apartado al principio mucho más jovial, unos colores más vivos se mezclan muy bien con las sombras, ¿vale? Dejan un título, ya digo que bastante bonito el diseño artístico, pues es bastante bonito, ¿no? porque no es un motor de texturas, no es un motor realmente competente en sí donde radica que se vea bien o bonito en su estilo de dibujo en su estilo de los colores, ¿no? de las mezclas y bueno, en ese pequeño detalle, ¿no? con algunos escenarios bastante bonitos y atmosféricos, ¿no? con un pequeño toque de surrealismo pero ya digo que un surrealismo dentro de lo que es la cabeza de un bebé sin entrarse en lucubraciones de otros títulos realmente surrealistas y engorrosos, ¿no? no están así, ¿vale? bueno, entonces os lo recomiendo cuando esté más barato porque os va a merecer la pena vamos a los spoilers spoilers, bien ¿qué es lo que me ha gustado de este título? pues fijaros, el título estamos hablando de una comparativa que yo voy a hacer con un título que sacaron hace ya unos... un tiempo, ¿no? otra desarrolladora que se llama Papo y yo, el título, ¿no? allí eras un chico de color en el que te alejabas, por así decirlo, del padre porque era un alcohólico que te, pues claro, pegaba y entonces te metías en un mundo imaginario en el que ibas alejándote de un monstruo que realmente era tu padre, ¿no? en el que al mismo tiempo lo usabas para poder ir superando niveles y al mismo tiempo era tu enemigo, ¿no? pero eso ya te lo daban a entender en el juego o sea, no era un spoiler porque ya al principio te lo daban a entender en este juego bueno, en el principio del juego cuando ya viene tu madre, ¿no? y te da... llaman a la puerta y se va ves que dicen ¿qué haces aquí? y se ve a la madre decir eso y te viene con el regalo del oso y ya te das cuenta de que te imaginas que puede ser un familiar o probablemente el padre un divorcio, ¿no? realmente que viene a dar el regalo a su hijo y bueno, la madre se lo da y le da ese regalo al padre, ¿no? entonces si os vais fijando durante el juego hay unos pequeños digamos unas pequeñas hojas, ¿no? en las que hay garabatos del niño, ¿no? que los puedes ver cuando te pones apretando con fuerza a Teddy, ¿no? a losito y ahí vas a ver más o menos pequeños detalles importantes también, ¿vale? porque vas a ver, por ejemplo como hay dos adultos parecen como dos garabatos de adultos que se están como maltratando o sea, ojo la madre al final es alcohólica, ¿no? se ve cuando vas al final se ve como cuando ese monstruo, ¿no? que te sigue, ¿no? que tiene forma de mujer podéis daros cuenta en detalles como cuando estáis en un cuadro y os vais a meter y veis como el monstruo está bebiendo de un pozo, ¿no? que es una forma y alguna vez le veréis más beber es una demostración como ocurría en Papo y yo de esas botellas, ¿no? un monstruo alcohólico que luego veréis pues a la madre digamos que también en un cuadro hacer como que bebe, ¿no? entonces luego veis por el escenario botellas, ¿no? o sea, juega un poco el niño, ¿no? ese miedo, ¿no? al final de encontrártela ahí tirada con la botella, ¿no? y cuando te vas a acercar te da un mal rollo, ¿no? porque de repente te plantan el sonido, ¿no? como cuando te enfrentabas o te alejabas de ese monstruo, ¿no? que no es otra cosa que tu madre, ¿no? entonces me gusta ese planteamiento tan natural y desde el punto de vista de un niño, ¿no? porque realmente te da mal rollo, ¿no? yo por ejemplo cuando era pequeño no me ha pasado nada de esto, ¿no? pero sí tenía un familiar no tan cercano sino más bien lejano que es un familiar totalmente pues muy buena gente y tal pero que yo a veces alguna vez soñaba como que era un enemigo para mí, ¿no? o sea, es muy curioso porque no en la vida real era una persona muy buena, ¿no? o sea, pero es cierto que lo veía como si fuera un enemigo, ¿no? en los sueños, ¿no? o sea, que daba como la vuelta a la tortilla es curioso, ¿no? y entonces te da como un mal rollo, ¿no? cuando ves ahí a la madre que le vas a... porque te encuentras a la madre con el osito y la vas a coger y de repente te hace ese sonido, ¿no? de cuando te enfrentabas al monstruo, ¿no? te deja muy mal rollo, ¿no? además el osito le arranca un brazo y bueno, luego al principio del juego si te das cuenta cuando lo vas a agarrar pues realmente lo encuentras en una lavadora o sea, que puede ser desde la madre que realmente coge el regalo que le ha dado su ex marido o ex novio, ¿no? y lo ha metido ahí como odio, ¿no? luego ya te lo encuentras al oso con ella ahí sentada y sin ese trozo de brazo, ¿no? ahí llorando y al final pues tengo que decir una cosa en esos detalles ya digo que de los dibujos yo personalmente creo que el padre maltrataba a la mujer porque se ve como que se están golpeando el padre también maltrataba la mujer le dio la bebida y al final acabó así, ¿no? entonces al final del juego pues se abre una luz la puerta y no te lo sacan pero es el padre diciendo que ¿qué le ha pasado al regalo? y tal que lo pueden coser el oso de nuevo y ahí queda la historia, ¿no? bueno, pues esto es más o menos lo que me ha gustado del juego quizás ha durado muy poco pero sí el trasfondo final me ha gustado es muy parecido como digo al videojuego Papo y yo así que bueno lo dicho estos trasfondos molan son dramáticos pero me hubiera gustado más horas más horas creo que es un juego que bueno que le podrían haber dado unas doble o el triple unas 4, 5, 6 horas más de duración y hubiera estado mejor pero bueno os lo recomiendo a todos así que muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en otro próximo análisis hasta otra y nos vemos en el próximo análisis